Reacción a Step Back de Girls o N Top. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos un vídeo demasiado suculento, que bueno es que en el Sntown que no vi y eso que me quedé ya saben hasta tarde despierto, porque bueno no podía dormir con toda la bulla de mi casa. Bueno antes de todo quiero aclarar un tema importante, con el vídeo de Bon Joong de Aiz con respecto a su peso este canal, ni yo estamos buscando odio ni afirmar cosas que nosotros no sabemos, es un vídeo tal cual. Lo digo porque leí comentarios como estos vídeos hacen que las personas odien a Bon Joong preocupándose por algo innecesario. Ay amiga Dios no ves que su peso no es normal y no es natural, a mi me sorprende mas las fans que tienen Bon Joong, que una fan se preocupa no anda hablando si otro le tira hate por preocuparse. De hecho a mi si me preocupa, eso que Johanna y Dara son mis favoritas, pero bueno eso no significa que no me preocupe por sus pesos cuando en un momento Johanna pues bajó demasiado de peso. Así que de verdad si son del canal creo que saben, por eso a esas personas que ponen de verdad cosas que me sorprenden no les digan nada, ya hasta chiste da lo que dicen. Pero eso si, este canal quiere decirte que por favor eres hermosa como eres, no necesitas bajar de peso, y si lo haces hazlo por ti no por sentirte bonita, todos somos feos en este mundo para alguna persona siempre seremos feos. Lo importante no es complacer a otros si no a ti mismo. Bueno pues sin mas reacción a Step Back de Girls on Top y veremos la fabulosa y triste linea distribución, ya estoy viendo quien será ultima como en su grupo Kof Kof Giojeon. Bueno amigos comenzamos diciendo que todo el escenario de las chicas es fabuloso, déjenme decir que vi y parece que fuera como donde hicieran así tipo el infierno pero una versión mejorada. No se como explicarlo pero el escenario rojo a mi me encanta y mas porque hace lucir, mas que los escenarios rosas y así, los colores fuertes son dominantes. Ya de por si con el escenario está muy bien creo que es una muy buena inversión sabiendo que hay buenas vocales en el grupo y buenas bailarinas, tenemos como a 4 fuertes elementos del baile, sin contar a Boa. Pero tenemos 4 elementos poderosos de baile, siento que a Spa le falta pero sigue siendo chicas que pueden contribuir como lead dancers, porque es obvio que teniendo a Seul Giojeon son automáticamente las main dancers. Y entre ellas pues Gio es la main pero también teniendo a Boa pues aunque su baile es clásico es conocida por tener buenas coreografías, así que hay 5 elementos buenos de baile, o sea todas menos Tae Jeon y Wendy que son vocales poderosos en SM, pero son destacadas como peores bailarinas, así que no se notará si tienen a los otros 5 elementos buenos. Como centro distingo por ahí que Kari bebe la centro, es que bueno es indiscutiblemente la mas guapa actualmente, aunque la belleza en cada ojo es diferente. Me gustó porque empezamos con un rap se puede decir rap o canto no se no noto, pero vemos a todas las chicas de negro pero la primera que sale es Karina, parece que será algo importante en el grupo. La vemos de negro para luego verla ya enfocada por la luz aunque tuvo una linea corta fue totalmente claro para decirnos que sería importante en el grupo, siempre el que empieza tiene que ser el importante o segundo importante. Aunque siento que fue una linea que no me impactó, porque al menos para mi gusto fue muy nasal, y el vocal de Karina no es nasal, es una voz mas asi masculina o una voz mas ronca, luego pasamos con Boa que no soy muy fan del traje pero escuchen y comparen a Boa con Karina, las lineas, es diferente. Si notamos Boa tiene una voz mas que te engancha, cosa que me sorprendió, porque esperé al revés, incluso incluyeron un movimiento sexy que dije dios Boa, me sorprendí. Siento que sin ofender a las Mai, debió empezar Boa, o le debieron de cambiar la linea a Kari. Su presencia de Kari es imponente, pero la linea que le dieron es de una main rapper, con un tono de voz que no lo adecuaron a ella o no era para ella. Luego podemos ver a Seulgi que pues está cantando y su voz también es distintiva y agradable de escuchar, esos pasos que hacen creo que los he visto en un paso de Red Velvet y la vemos con alguien no se quien es, me encanta el traje de Seulgi, de todas es mi favorito. Me gusta el traje de la otra persona pero me encanta el fondo de atrás, y parece que las chicas están conectadas al universo de EXO, porque están fueras del planeta. Luego, vemos a Taeyeon que me encantaron de las dos su maquillaje, el cabello igual, pues podemos ver también que el traje la luce, y que el tono de voz también no lo escuché incómodo para nada. Luego podemos ver a Wendy bebé Dios que su parte hasta ahorita es la que más me gusta con Boa, la vemos a ella vemos a una Giojeon de color rosa, vemos a una Winter con cabello negro, y con una ropa que a mi gusto no me gustó mucho. La de Gio tampoco mucho creo que el maquillaje fue excesivo. Me gusta esa parte de Wendy que dice level, me gusta su tono de voz. Y esa parte que hacen, me sorprende porque pusieron a una persona que no es buena bailarina con una main y una lead dance pero Wendy parece una buena bailarina aquí hasta una lead, me sorprendió muchísimo. Porque no se nota esa diferencia de una baila mejor que la otra, creo que porque todos estamos enfocados también en su fabulosa, rica, envidiable cara. Wendy te amo. Vemos luego a una Winter cantando la parte poderosísima de Next Level que es su canción, y haciendo el mismo movimiento, creo que las chicas están representando sus movimientos de sus grupos, me gusta eh. Me encanta porque los centros fueron rotativos, pero el vocal de Winter también fue sorprendente pero amigos el vocal de Wendy era superior, tenemos que admitir eso. Luego vemos a una Boa en el medio, parece que Boa será el centro, es que también SM es inteligente, se enfocó en las idols menos problemáticas de los otros grupos para acoger toda esa positividad y apego de los coreanos. Pero ojo también dijeron queremos polémicas porque las polémicas jalan fans, jalan muchas cosas ahora en la actualidad si, antes los coreanos pues aborrecían eso. Por eso vemos a una Karina y Winter, bueno también porque son favoritas del señor Lee Son Man, que si amigos sigue reinando ahí. Hay un paso que ellas hacen hacia el costado que me gustó, me gusta este grupo, vemos nuevamente a Boa cantar y su tono de voz se apega mucho al ritmo, lo que si creo que debieron soltarle el cabello un cabello más suelo que amarrado. Luego vemos a una Seulgi en el medio, y me encanta como digo las posiciones rotativas, me gusta las dos cositas de Seulgi y eso que tiene en el cabello el maquillaje ligero y fuerte a Seulgi le quedan bien. Vemos que tiene un traje con varios cortes, me gustó mucho el outfit de Seulgi, vemos parte de la coreografía y luego vemos como canta la misma Seulgi, no le han dado tonos más altos, pero lo hizo muy bien, luego pasamos a Hyo Jeon. Que puedo decir que su traje no es feo pero no es distintivo, es decir lo veo casual. Siento que no deberían de recargarla, ya con el cabello rosa destacaba, pero más es como demasiado. Su rap me pareció mejor que en todos los raps que hizo en su grupo, bueno eso ni era rap, y no se ofendan mariposones, bueno si siguen existiendo. Y verán la diferencia porque el rap de Karina fue mucho mejor que la primera linea que dijo al inicio, de verdad mucho mejor y su rap no es malo, obvio como YYG pues mucho pero decente lo es. Aunque insisto el de Gisele es mejor pues Karina aquí es la main rapper. Me gusta esa parte en donde Vol de Jeon y Winter hacen algo con su dedo y suena main, me gusta. Vemos a Boa con Hyo Jeon y vemos que pues las chicas hacen una parte las dos, y bueno un vocal impecable el de Boa y Hyo Jeon igual, y bueno este pasito creo que lo tiene Red Velvet y Aespa, pero un grupo más de ellas, y me pareció icónico. Vemos a Wendy haciendo otra nota alta, me encanta la voz de Wendy. Esa parte de Wendy por el 1 y 32 me encanta, la mejor parte. Vemos a Seulgi cantando la parte que cantó Wendy, pero aquí aclarar, me encanta la voz de Seulgi pero muchas personas por tirarle caca a Joy dicen que Seulgi puede llegar a las notas de Wendy y Joy no. Bueno lo siento por romper tu burbuja de la ilusión como tu ex, pero no, no llega al mismo tono de Wendy porque son diferentes tipos de voz, creo que Seulgi es un rango más bajo, no sé pero se nota que no llega. A mi en particular me gusta más cuando Wendy llega a los tonos altos que Seulgi porque puede, y Seulgi me gusta más el color de su voz el tono melodioso, pero Seulgi y Wendy se escucharon diferentes. Y Taejeon tuvo como 2 segundos en el centro bueno es que también es mejor dejar a las nuevas generaciones, si eres boa pues si no podemos ni decir nada negativo, a menos que ella sea jueza y si. Luego vemos a Winter en el medio y se ve hermosa, pero la siento incomoda o es que su cara no emite sus pasos, es como si su cara o gestos no estuvieran conectados con su cuerpo. Las otras chicas tienen buenos gestos pero Winter es la misma cara. No sé si sea incomodidad porque no son sus compañeras o su rostro para el baile es inexpresivo, es como ver a Sehunnie pero con buen baile, algo así. Y Seulgi es más como Kai, un buen baile así poderoso porque tiene expresión y tiene baile. Aunque cuando la cámara ya la enfoca a ella sola si es buena con gestos, pero en el medio con estas chicas se ve un poco aislada, o es mi parecer. Ya por fin vemos a una Taejeon en el medio y vemos a Boa, que si le veo más parecido Winter a Boa que Winter a Taejeon, creo que son parecidas, pero en cuestión de presencia de escenario a Spa le falta más. Me gustó también el tono alto de Taejeon, aunque me sigo quedando con Wendy. Me encantó la parte en donde Taejeon y Wendy se juntan y vemos a una Boa sexy que se baja y empieza a cantar, la mejor parte. Vemos que también Boa canta y es una voz hermosa amigos, agradable de escuchar, no soy fan de Boa, pero tiene una vibra positiva más de una idol, una persona experta siento que su voz se adapta mucho. Y vemos a una Winter cantando que por fin digo me encanta su voz en los tonos masas y bajito siento que impone masas y luego pasan a Wendy, o Wendy me quede sorprendido porque esa voz de Wendy esa sensualidad de Wendy, Dios mío no sé quién más destaco si Boa o Wendy. Luego escuchamos el rap de Karina que me gustó la verdad que puedo decir que fue agradable de escuchar. Fue algo bastante bueno más que al inicio, para pasar a Winter que no me gustó mucho fue muy corto para apreciar, luego a Gio, que si su rap me gustó más que el anterior. Me encanta la parte que dice Boa Girls no sé qué más pero lo que no me gustó es la base que le pusieron para el baile. Y vemos a las tres chicas que destacan en el baile, vemos a tres Mind Dancers, algo que es súper importante en los grupos. Siento que de las tres la que baila mejor sin duda es Gio, siento que tiene una presencia más fuerte, aunque Seulgi disfruta mucho bailar, vemos también a Seulgi cantar en ese momento. Me encanta la voz de Seulgi es tan calmada, luego vemos a una Taeyeon cantando, me sorprendió esa nota alta, obviamente esa nota fue preparada para Taeyeon y le quedó espectacular, pero fielmente me sigo quedando con Wendy. Y vemos ya a una Wendy en el medio, a una Wendy dominante, la gente creerá que soy fan de ella pero no puedo mentir, siento que Wendy lo hizo mucho mejor. Vemos a Wendy cantando una parte mientras las chicas bailan, vemos a una Karina en el medio y luego pues las demás bailando, me gusta porque los centros son rotativos no como en Red Velvet que es aburrido ver que sea estático, deben de ser los centros rotativos. Luego a Boapar finalmente tener a Taeyeon que bueno ahora si la ponen como centro definitivo, me gusta el sonido que pasan porque parece como decir comacabro. Bueno pues y esa es la presentación final. Como comentario final puedo decir que vocalmente me gustaron todas pero resaltó para mi Wendy y Boa, y bueno Taeyeon pero las demás no las sentí mucho, en el baile sabemos quienes son las mejores no necesito decir, pero creo que aún me falta más decir si me gusta esta versión estaje me gusta si pero me falta más analizar, siento que Karina y Winter tienen que soltarse un poco más, las sentí más tímidas, solo eso. La canción si me gustó pero no es que sea 10 para mi es un 6 no me ha convencido mucho. El vídeo 10 porque me gustó el escenario no es el oficial y para baile es un 10.